Una actriz vive de su enorme fama, pero tiene una horrible personalidad arrogante y clasifica a las personas según el dinero que ganen. Sin embargo, su vida cambia brutalmente cuando, por arte de magia, es transportada en el tiempo a la era de Joseon, donde conoce a Onda, un hombre capaz de hacer lo que sea por dinero, pero también dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Estas son las 10 curiosidades de My Only Love Son. Número 1. El drama fue preproducido y lanzado exclusivamente para la plataforma streaming Netflix. Por si preguntaban dónde lo pueden ver, acabo de decirlo. Número 2. El drama puede encontrarse en su idioma original con subtítulos y también doblado al español. Número 3. My Only Love Son fue producido por FNC Ad Culture, subcompañía de FNC Entertainment a la que pertenece Lee Young Hyun. A su vez, es el primer drama producido por este nuevo departamento. Número 4. Este fue el regreso de Lee Young Hyun a los dramas después de dos años. Su trabajo anterior había sido Orange Marmalade en el 2015. Número 5. Las protagonistas Gun Sung Hyun y Lee Young Hyun ya se conocían bastante bien, pues ellos fueron un matrimonio virtual para el programa de variedades y reality show We Got Married durante el 2015. Número 6. Cuando los protagonistas estaban en We Got Married, dieron una entrevista para la revista C-Sign, donde les pidieron mencionar los encantos del otro. Gun Sung Hyun respondió sobre Young Hyun. Él tiene la etiqueta de Nam Ya Bu San. A pesar de que tiene un lado muy varonil, en realidad tiene un lado lindo y adorable. Es muy lindo cuando está concentrado en algo. Mientras que Young Hyun dijo sobre ella, Todo el mundo tiene un ritmo único. El de Sung Hyun es lento. Me gustan las personas con un ritmo tan tranquilo. Número 7. El drama fue puesto en línea el 9 de junio del 2017 para Netflix de Corea. Y el 1 de julio vio la luz en Netflix de todos los países de Latinoamérica, excepto en el Netflix de Brasil. Número 8. Gun Sung Hyun declaró que su personaje en este drama es el más dinámico que ha hecho en toda su carrera. La personalidad de Sung Soo Jung es tan animada que tuvo la oportunidad de improvisar mucho durante las grabaciones. Número 9. Eun Jung Hyun, quien hizo interpretado por Lee Jung Hyun, existió en la vida real. Fue un guerrero que vivió durante la era de Goryeo, quien se hizo gran fama en la historia de Corea por su enorme valentía. Aunque la fecha de su nacimiento es incierta, se sabe que la figura histórica falleció en el año 590. Número 10. Previo al estreno, la producción declaró, El año pasado, los actores y el staff de producción se reunieron y filmaron My Only Love Song. Y estamos muy contentos por llevarle este drama al público. Todos cargamos con un corazón muy feliz y estamos muy agradecidos con todos aquellos que han estado esperando pacientemente. Además, debido a que toda la serie será lanzada de una vez, los espectadores podrán ver el contenido de acuerdo a sus antojos y sus propios horarios. Y estas fueron las 10 curiosidades de My Only Love Song. Pero si les gustó, no se olviden de dejarnos su like y compartir el video. Déjennos en los comentarios que otro tema merece sus 10 curiosidades. Suscríbanse y síganos en las redes sociales si todavía no lo están haciendo. Muchas gracias por vernos y les mando un besote. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Decís que es una serie exclusiva de Netflix y no va a faltar el que pregunte ¿Dónde lo puedo ver? No va a faltar el que pregunte ¿Dónde lo puedo ver el problema. No va a faltar el tiempo no lo institution." ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!